Música Música En la fiesta, no vas a parar Música Oígame, chico rudo ¿Cómo puedo desbailar? Y entre tanta gente Formando un ambiente Que no quieren descansar Brinco aquí, brinco allá Nunca piensas en parar Únete a nosotros Te envuelves en el baile Y la joda sola llegará Peñando a todos juntos Con un ritmo que dirá ¿Cómo me siento? No hay chistes, no hay lamentuos Contrairé En todo momento Música Ven a bailar En la fiesta En la fiesta Vamos a parar Música 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 ¡Vamos a estar brincando! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a estar con la campuraria! ¡Ven a parar!